Una idea que venimos elaborando desde el año pasado y que hoy cuenta ya con toda la organización para los días 11, 12, 13 y 14. Nos acompaña también la Ministra Alejandra Nazareno. Gracias Alejandra por acompañarnos, que nos permite poder llevar adelante sin sobresaltos esta expo y poder abrir las puertas no solo para los catamarqueños, sino para más de 12 provincias argentinas que van a venir con sus stands y más de 18 cabañas también de diferentes provincias argentinas que van a venir a exponer en Catamarca sus productos y los que saben hacer. Agradecerle a Tati, que es la coordinadora también de la expo, contarles que el día 11 se va a iniciar con un programa ambicioso de capacitaciones donde tractoristas podrán hacer un curso certificado de manejo y de mantenimiento, al igual que camioneros. Esta es una demanda que a lo largo y a lo ancho de la provincia recibimos desde el gobierno de inversores privados que están invirtiendo en Catamarca y que necesitan mano de obra calificada. El 11 estaremos haciendo este curso de capacitación y también el viernes, cuando se inaugure formalmente la expo, seguirán las capacitaciones todas las mañanas, viernes y sábado, en lo que hace al manejo de la agricultura, en lo que hace al manejo de la ganadería, en la comercialización, en aspectos sanitarios, en aspectos de biogenética, que estarán trabajando junto a nuestros productores con expositores de primer orden nacional e internacional y locales que van a venir a capacitar a cada uno de los productores que asistan. Después de la inauguración del día viernes, vamos a tener en un stand, en un escenario mayor, los stands institucionales, que son aproximadamente más de 50, donde en ese salón principal se desarrollarán distintas charlas y actividades, buscando mejorar la calidad de nuestros productos, en lo que hace a la vitivinicultura, en lo que hace a la producción orgánica, en lo que hace a las nuevas tecnologías. Vamos a tener la presentación de algunas firmas especialistas en servicios con dron, con tecnología, que permiten la agricultura y la ganadería de precisión, eficientizarla, cuidar nuestros recursos naturales, cuidar nuestros recursos productivos. Y por cierto, cada uno de los días, tanto el viernes, sábado y domingo, que cierra las 22 la feria, de 21 a 22 vamos a tener una muestra, un festival con 12 artistas catamarqueños y catamarqueñas, tres nos van a estar acompañando con su música y su canto, y también va a haber un ballet para cerrar la bailada y agasajar a los productores y a quienes visiten la feria. Tendremos concursos de comida, de asado, de distintos tipos de cocción de alimentos catamarqueños, de producción catamarqueña, con todo lo que condimenta también productos nuestros catamarqueños de primera calidad. Y por cierto, desarrollaremos, lo estamos esperando al presidente de la sociedad rural, que capaz que esté llegando, a Oscar Andreata, que también junto con nosotros organiza la fiesta y está haciendo una muestra y un concurso nacional de caballos criollos, que va a estar participando durante todos estos días mientras se desarrolla la feria. También a la par de esa producción de los caballos criollos, vamos a tener una muestra, una exposición y una jura de animales nuestros, menores y mayores, cabras, ovejas, llamas y, por cierto, vacunos. Y, por cierto, va a haber también actividades recreativas y lúdicas. Así que estamos con mucho entusiasmo, invitando a través de cada uno de ustedes, de sus medios, a todos los catamarqueños para que participen. Es una feria de trabajo, de capacitación, de intercambio, de disfrute, de ir a divertirse un rato, de ir a pasarla bien. Vamos a estar esperándolos con los brazos abiertos para compartir esta nueva Expo 2023.